Señores, escuchen esto, señores, escuchen esto. Mi nombre es Elamamibú, hago este video para hacerle un llamado al Presidente de la República, el señor Luis Abinader. Mi mayor deseo, señor Presidente, es que usted sea el padrino de mi bebé Nashli. Ya tengo cinco meses de embarazo, me estoy atendiendo en la maternidad de los Minas. Un buen trabajo, un buen doctor. Y señor Presidente, mi mayor deseo es que usted sea el padrino de mi bebé Nashli. Por favor, mi gente, etiqueten aquí abajo al señor Presidente Luis Abinader. Insólito, señores. Esta joven hace días que está circulando en las redes sociales con este video. En primer lugar, ella hace este video haciéndole un llamado a Luis Abinader de que sea el padrino de su hijo. Pero esto escaló a un nivel más alto. En la República Dominicana. Escuchen, señor. Una joven de 21 años pidió este lunes que el Presidente de la República sea el padrino de su hija que nacerá en los próximos meses. Como nos cuenta Paola Mateo, la mujer pide además que el mandatario la ayude económicamente. Jessica Sabiñón explicó que el motivo de su petición es porque Abinader ha hecho un buen trabajo y que es un deseo que nació hace una semana. Bueno, yo un día me levanté así, estaba normal y dije, guau, sí, porque vi algo como de presidente. Y dije, guau, mira, el presidente ha sido un buen presidente y de verdad me gustaría que él sea el padrino. Yo simplemente dije, lo voy a subir para ver si se me puede cumplir ese deseo. Y yo mismo me grabé en mi habitación, me grabé, lo subí y no pensaba que se iba a ir viral. Pero se fue viral mucho. Y nada, ojalá el presidente lo vea y pueda concederme ese deseo con Dios. La mujer dio a conocer además que la bebé llevará por nombre a... ...en la República. ... atraviesa por una situación económica difícil. Según describió, su progenitora es madre soltera de cuatro hijos y no tiene trabajo. Su padre murió cuando tenía 13 años. Me gustaría que se pudiera ayudar a mi mamá, que de verdad lo necesita mucho. ¿Punto al ingenio específicamente de económica? Bueno, mira, mi mamá no está trabajando. Es sola, no tiene a nadie, la mamá me tiene a mí. Yo la ayudo, pero usted sabe que yo no tengo nada tampoco para darle lo suficiente para poder sostener a ella. Ella busca trabajo y no hay trabajo, no le dan trabajo. Escuchen esto, señor. Saludos, mi gente, ¿cómo están? Yo soy Anthony Ruiz Santos, el padre de la criatura que Jessica lleva en su vientre, Nashly Raquel. Por ahí anda un video que se fue súper viral, donde la mami Boone, mi esposa, le pide al presidente que nos honre con ser el padrino de Nashly Raquel. Y para nosotros sería un gran honor, señor presidente, este mensaje va directo a usted, si usted lo escucha, de que nos honre siendo nuestro compadre y padrino de Nashly Raquel. Sería una gran honra para nosotros y también, aunque hay muchas personas negativas comentando en las redes, yo tengo fe de que usted es un buen hombre, una persona que tiene visión y que siempre, sobre todo, ayuda a la mujer joven dominicana embarazada. La pareja, en esta ocasión ahora, el padre de la niña, también hace un video junto a ella, aquí lo ven en pantalla, donde él le sigue haciendo el llamado a Luisa Binader para que sea el padrino, coste todos los gastos y lo ayude económicamente. Ya que en la entrevista, aquí ella dice que su madre no está trabajando, no tiene dinero para ayudarla y con este embarazo, entonces ella dice aquí que no tiene posibilidades y ella se le ocurrió hacer ese llamado a Luisa Binader ya que hace unos meses una joven también se fue viral en las redes sociales tras enviarle un audio por Dien a Luisa Binader diciéndole que le lleve unos cuantos cafecitos cuando él vaya de viaje. En esa ocasión él se lo llevó, se reunió con la persona que le envió el audio y esto ha causado de que más personas se pongan creativos y le hagan videos a Luisa Binader esperando que se haga viral y esperando una respuesta del presidente, el mandatario de República Dominicana. Ahora hay que ver, ya que esto está circulando en redes sociales, a ver si el presidente se va a pronunciar y sobre todo quiero sus opiniones sinceras en este video. ¿Qué opinan ustedes sobre este atrevimiento, esta creatividad que se le llevó a la cabeza a esa joven quizás en medio de desesperación? Pero como ya las redes sociales están totalmente contaminadas, que uno no sabe las intenciones reales de la persona hasta que uno logra conocerlo bien, por eso el hombre dijo ahí que muchas personas estaban comentando negativo porque como ya estamos acostumbrados a ver que todo lo hacen por sonido. Entonces es lamentable la situación, espero que realmente lo que ella dijo en la entrevista con Telesistema 11 sea real, si eso es real, de que su madre no trabaja y tienen muchas precariedades. Entonces, de ser eso cierto, oígame bien, ser todo eso cierto, lo que ella dijo ahí, creo que el presidente debería pronunciarse o enviar instituciones que están a cargo de eso, ministro de la mujer, ministerio de la mujer o algo, alguien que se haga cargo de eso, que le dé una ayudita, si es así como ya lo contó. Porque el primer video que se fue viral de ella, haciéndole el llamado al presidente Luis Abinader, ella recibió mucha crítica por lo que le dije, ya en las redes sociales se ha convertido, señores, en una herramienta que tú el que quiera hacerse viral, se inventa algo rápido en la cabeza y lo tira, esperando un golpe de suerte, como el de la joven del café que le acabo de mencionar, que le envió la nota de voz por día en Abinader. Dice, señor presidente, si usted viene para acá, para Estados Unidos, tráigame unos cafecitos de Santo Domingo, y él fue y se lo llevó. Entonces, como él se lo llevó, y eso se fue público, señores, entonces, ahora mucha gente le ha cogido con esto, con hacerle llamado al presidente Luis Abinader, esto nunca se había visto. Vi que una joven pidiéndole a un presidente de un país que sea padrino de su niño. Entonces, hay que ver si va a reaccionar Luis Abinader a esto, porque es un arma de doble filo también, porque si el presidente con buena fe vuelve y acepta, como hizo lo del café, entonces van a seguir los ciudadanos, ¿me entiende? Entonces yo creo que eso no puede ser. Para eso hay instituciones, como le dije, en este caso creo que, no sé si el Ministerio de las Mujeres que debería de ponerse en contacto con ella, si necesita alguna ayuda, ayudarla, en base a lo que ella dijo en la entrevista ahí, ¿me entiendes? Yo no la había escuchado en la entrevista, pero yo he escuchado que ella dice que su mamá es sola, no haya trabajo, ella tampoco tiene como ayudarla, entonces, ¿tú me entiendes? Ya por ahí hay que ver como, de una forma u otra, aunque sea indirectamente, como dije, para no empañar la imagen del presidente, en el sentido de que si el presidente sale a las redes sociales nuevamente, ojo, que estoy hablando claro, ¿eh? Si el presidente sale a las redes sociales, como hizo con la del café, entonces, ¿qué van a hacer los demás ciudadanos? Ah, pero espérate, Abinadel, me estoy muriendo aquí, ven, quiero que tú seas mi doctor, Abinadel, ¿me entiendes? Entonces, creo que se va a convertir en una chercha de los ciudadanos haciendo videos en redes sociales, para que el presidente le haga caso, entonces, vamos a ver como esto se hace, realmente, hay que esperar las reacciones, vuelvo y reitero, este video tiene varios días circulando, el primero, entonces, vemos que hoy sale el padre de la criatura, también haciéndole el mismo llamado, a Luis Abinadel, así que, ¿ustedes qué opinan allá en sus hogares? Una opinión sincera, objetiva, sobre todo, ya expuse los puntos, claro, la pro y la contra, si Luis Abinadel accede a esto, y si él accede de otra manera, que no sea involucrando su figura, sino que alguna institución se haga cargo de ella, ¿eh? Sacando la imagen del presidente, para que demás ciudadanos no le cojan con este relajito, porque tú sabes que aquí en RD todo es una moda, ¿eh? si algo funciona, todo el mundo le da por ahí, para que me entiendan, rieguen esto al mundo, y déjenle un comentario a la joven, nos vemos en otra próxima entrega.